¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto se va a poner buenísimo. ¿No me cree? ¡Chéquelo! ¡Suscríbete al canal! El proceso de doblaje son muchos procesos juntos. Primero que nada llega el material al estudio de doblaje. Este material llega en su idioma original con una serie de elementos adicionales como es el libreto, la pista internacional. El libreto se manda a traducir. Tenemos una regla, o sea, al final de cuentas nosotros estamos haciendo esto, doblaje. No podemos crear más allá de lo que el producto ya fue creado. Una vez traducido, se le asigna a un director de diálogos. Este director de diálogos revisa el libreto, revisa el reparto de los personajes que salen en la película o en lo que se tenga que doblar. Una vez que ya se le asignó al director y el director hizo su reparto, trabajan en conjunto de manos del director. Ok, la hay acá como no, córtame como no y hay que expandir la entrada, por favor. La voz va más allá de hacer solamente un sonido. Si tenemos la facultad de tener voz, hay que educarla. Yo tengo la firme idea de que a los personajes, al hacer doblaje de voz, no se les da una voz, sino la voz surge a partir de cómo ellos hablan en su idioma original. O sea, uno literal, aunque trabaja con su voz, se transforma para ser el personaje y durante ese periodo de grabación, literal, eres el personaje dentro de la cabina. El actor de doblaje cuenta con su adiestramiento corporal, con su desarrollo emotivo, con su desarrollo imaginativo y ponerlo al servicio del personaje que te presentan ahora, en este segundo, en este momento. Una vez que se termina toda la etapa de grabación de diálogos, pasa a la etapa de postproducción, en donde se hace una edición, una mezcla, una postproducción. Se mezcla con la pista internacional y con la imagen que te manda el cliente, se hace como el mix final y se le hacen las copias respectivas y se le devuelve un fondo. ¡Ya me tienen alto! ¿Usted se imaginaba que el doblaje fuera así? Bueno, ahora dígame, ¿cuáles son sus voces favoritas de la industria del doblaje mexicano? Estoy en Twitter, arroba Álvaro Cueva, en Facebook, con Álvaro Cueva TV y con Alta Definición Oficial. Nuestro hashtag es Alta Definición. Utilice siempre el hashtag Alta Definición. ¿Para qué? Para que nuestros queridísimos actores de doblaje puedan ubicar sus comentarios. ¡Chéquelo! El director tiene que checar que todos los diálogos estén no solamente adaptados en ritmo, sino también en cuanto a la sintaxis, la idiosincrasia que se entienda. Y por otro lado, también, dirigir a los talentos para sacarles el máximo de calidad, sus emociones, sus sentimientos de acuerdo a lo que el personaje requiere. Voy a esconderte. ¿Cómo vas a esconder a este galán? Primero deben de prepararse como actores, hacer mucho teatro y después de eso, aprender la especialidad del doblaje, que es una especialidad de la actuación. ¡Ay, de acuerdo! ¡Les diré cómo me hice inmortal! El verdadero doblaje se hace sincronizando los ojos. Las emociones están en los ojos. No puedo presentarme ante mi padre porque, ¿qué va a decir si soy vegetariano? La interpretación de emociones, sentimientos, tonos. ¡Se vería así! Encuentras con proyectos de caricatura o de animación también con muchas complejidades. Por ejemplo, doblar las películas japonesas o series de anime japonés son muy difíciles porque de repente te toca un personaje que en japonés dice, Y en español dice, te amo. ¡Álvaro! Con la competencia desleal, ¡me quiero volver chango! Espero que te haya gustado. Claro que me gustó, muchas gracias. Ahora vamos a ver esto. ¡Chéquelo! Cuando todo es un caos y reina la confusión. La improvisación es una de las cosas que te ayuda a perderle miedo a tu personaje, perderle miedo al doblaje. Tienes que adaptar de repente del humor americano al humor latino, del humor francés o del humor japonés al humor latín. ¡Hola señor! ¡Sí, soy yo! Archibaldo, su monstruo azul y peludo que atiende la dulcería. La gente en la calle de repente reconoce tu voz y te dice, ¿usted es la voz de Hal? Sí, sí, la voz de la serie Malcom, el papá. Que me encanta porque tiene todas las fases, todas las facetas de un padre. Pero puedes aprender algo de él. Esta es la cara de alguien que no deja que se aprovechen de él. Otro es Peter Griffin, de la serie Padre de Familia, Peter Griffin. Me encanta que es súper agudo, súper cáustico. Y entonces cuando hablo como Peter Griffin, me encanta. ¡Lois, ¿dónde estás? ¿Por qué no me mirabas cuando lo hacíamos? Y las dos joyas de la familia para mí. Son archivaldo de Plaza Sésamo. Y me dan muchas satisfacciones. Siempre digo, soy súper archivaldo y estoy aquí para ayudar a todos los niños. O el gruñón Oscar, el que vive en la lata de basura. ¡Ya déjenme en paz! ¡Quiero vivir en paz en mi lata de basura! ¡No hagan tanto ruido! Y hay una serie que se llama Survivor. Aquí se conoció como Lucha por sobrevivir. Y ahí hago al anfitrión, Jeff Frost. 15 años haciendo esa serie también. Sí, y me ha dejado muchas satisfacciones. Y canto esta canción. Le recuerdo, estamos en un programa especial de alta definición titulado, ¡Viva el doblaje! Y ella, ella es una reina indiscutible de este negocio. ¡Chéquelo! Yo soy la princesa y espero al noble y valiente caballero que me salve. ¡Ay, qué tierna! La gran mayoría de los actores hemos hecho todos los géneros y todo el tiempo estamos en todos los géneros. Es... es raro ver que alguien solo hace caricatura o solo hace comedia o solo hace drama. En realidad hacemos de todo y tiene que ver con... con la facilidad de adaptar la voz al género. Oigan, somos neoyorquinos, ¿no? Sí. Somos rudos, correosos. ¡Sí! ¡Adaptables! Soy la barbiquía. El problema que nos puso... ya lo resolví. Yo creo que uno de los personajes que disfruté muchísimo fue Anastasia. Desde luego Fiona es un personaje entrañable porque además es lo contrario a una princesa tradicional. Es una princesa que rompe parámetros, controvertida y que la película en sí es irreverente. Oye, llevaré a los niños a aterrorizar a los que gritan dulce o travesura. Si olvidas algo, el plano está guardado en tu teléfono. Es difícil porque en el doblaje mi pauta no es mi creatividad solo con respecto a crear un personaje en voz y en caracterización. Pero debo seguir técnicamente lo que ya está puesto, lo que ya está dado. Entonces la improvisación tiene que ver un poco con el tema de poder cambiar el texto a manera que sea mucho más adecuado a la imagen. Al ser nuestro primer encuentro, ¿este no debería ser un maravilloso y romántico momento? Hay una parte muy linda y mágica que tiene que ver con esta combinación de vivir el anonimato en una forma muy relajada, pero que puedo escuchar cosas muy sinceras como estar en la butaca de atrás y alguien enfrente está hablando de mi trabajo. Ellos no saben que estoy atrás y lo que estoy escuchando es sincero. Profesionalismo. En la industria del doblaje mexicano hay profesionalismo. Por favor, la próxima vez que usted se queje del doblaje, de alguna película, de alguna caricatura, de alguna serie, piénselo dos veces, ¿eh? Vámonos con Eduardo Garza. ¡Cháquelo! Cuando entras a la industria es cuando te das cuenta que el doblaje te llama a ti. Tú no llegas al doblaje. Uno intenta ganarse un lugar, pero si no tienes la vocación, simplemente no entras. En este momento estoy apoyando a Cel para que acabe con ese payaso. Las voces se pueden clasificar en rangos. Las voces juveniles, las voces de adultos jóvenes, de galanes. Yo no tengo voz de galán. Es una tristeza. Jamás voy a poder doblar a Brad Pitt, ni a Tom Cruise, ni a estos grandes galanes del cine norteamericano, porque no tengo voz de galán. Hago todo lo gracioso, todo lo chistoso, todo lo que no hacen los galanes, lo hago yo. Todos los personajes complicados, raros, enfermos, psicópatas, difíciles, eso hago yo. Y ahora, él no tiene una pregunta para ti. Ha habido muchos personajes que han implicado retos importantes en mi vida. Elmo en Plaza Sésamo es un personaje que requiere toda mi energía y me desgasta, y es como estar cuidando a un bebé, porque Elmo grita, sube, baja, hace, y exagera, y dice tonterías, y juega, y se ríe, y habla, y después de cinco minutos ya no puedes. Es como cuidar a un bebé. Elmo es muy desgastante, sin embargo, lo disfruto muchísimo. ¡Ah, gracias, tele! Hay otros personajes, Josh en Drake y Josh, también es un personaje muy complicado, aunque no es un pítere, aunque no es un puppet, es un humano, pero bueno, se la pasa fallaseando. Y sube y grita y dice, entonces, ¿y qué vamos a hacer? Y, ay, mi hermana Megan, y, ay, mi cabeza es de tamaño promedio, promedio, y vamos a jugar con la juegosfera, es esférica. Ser la señorita Nancy es muy importante para mí, ayudo a la gente con sus problemas. ¿Y no puedes ayudarlas usando pantalones? Tuve una experiencia muy fuerte hace nueve años. Mi hermano falleció de cáncer. A los cuatro días de que había sido el sepelio, me tocó doblar una serie que yo hacía, llamada Six Feet Under, de una familia que tenía una funeraria. Y en la serie, en uno de los últimos capítulos, se muere el hermano de mi personaje. Y fue una cosa que me acuerdo y se me sigue haciendo un nudo en la garganta. Esas veces que conectas con tu personaje y lo que está diciendo tu personaje es lo que sientes tú. Fue algo duro, muy duro. Y nunca he visto cómo quedó eso doblado, pero lo que está haciendo el actor, lo que se oye en español es lo que sentía yo. Y de no haber sido por el director que me llevó de la mano, no sé si hubiera podido hacerlo, porque fue una cosa muy complicada, muy complicada. Y ese es otro reto. Es otro reto de los que te encuentras en este negocio día a día. Muchas gracias, Eduardo. Y ahora, conozcamos la opinión de una de las más grandes maestras del doblaje en México. ¡Cháquelo! La invitación dice que cantaremos muchas canciones. ¡Así es! El doblaje representa para nosotros un medio de trabajo continuo, donde podemos sacar lo que tenemos. 15 bollos de chocolate. Para mí la comedia es lo máximo, porque puedo hacer contacto con la gente por medio de la risa. Karen de Will and Grace. Rose en Dos Hombres y Medio. Charlie fue el amor de mi vida. Y un hombre excelente. Muchísimas series no se doblaban antes. Digamos, las personas que no hablan inglés y que son débiles visuales no tenían acceso y el doblaje acerca. Yo descubrí que tenía talento para el doblaje porque mi papá era amigo de Marjazo. Entonces, yo imitaba voces y hacía voces, etc. Y entonces, él que fue mi padrino, le decía a mi papá, Niki, deja que tu hija haga doblaje. Y aquí encontré todo. Actuación, hacer voces y comedia. Ah, Charlie, eres tan dulce. Pero te conozco y solo tienes un ataque de pánico porque estás envejeciendo y nadie te quiere. Pronto me doy cuenta de que voy a poner una escuela de locución y doblaje hace 25 años. La gente me decía que por qué traducíamos y que por qué, este... En primer lugar, no sabían que tenía uno que ser actor. ¿Qué? Y yo no busqué poner una escuela. La escuela me buscó a mí. Carambonas con trampas como esta, verán que el ninja ni protesta. Cuidado, señor, la caballa está plagada de hábiles trapas. El que es actor, el que es un buen actor, hace todo, ¿eh? ¿Quieres un sándwich de mantequilla de maní? ¡Claro que quiero! Telenovelas, ¿cómo es el doblaje en las telenovelas, eh? ¡Chéquelo! Una lágrima, una sonrisa o un tierno beso son universales. Pero tratar de entender las telenovelas en su idioma original sería casi imposible. Por eso el doblaje es importante. He hecho muchas telenovelas brasileñas. Por ahí hay una coreana muy famosa que se llama Boys Over Flowers. Y brasileñas, pues yo creo que la más famosa es el clon. Los actores de doblaje nos acercan a la historia sin que la barrera del idioma sea una distracción para los sentidos. Actualmente en nuestro país, las novelas a las que más se les hace doblaje son de Brasil y Corea. ¿El idioma más fácil para doblar? Definitivamente el portugués para mí. Me gusta mucho doblar del portugués al español y porque el resultado es mucho más natural. Lo más difícil para mí siempre es japonés, coreano, chino, porque muchas veces las frances son, por ejemplo, en japonés muy cortas y hay que doblarlas al español y entonces en español el idioma es mucho más largo. A veces tú ves los personajes muy serios y el audio te da a entender que se están riendo, o sea, que es una sensación cómica. Entonces para estar entendiendo para ellos qué significa tal cosa o sus tonos están enojados, están felices, están gritando, ¿qué es eso? Ahí es cuando te pierdes un poco a la hora de doblar. Cuando es caricatura es diferente el tipo de actuación, porque muchas veces es mucho más, tiende mucho más a la comedia o a la farsa. Y las telenovelas en general, pues en cualquier lugar del mundo, es un género melodramático. Las historias de telenovelas seguirán con nosotros, endulzándonos la vida, no importa el idioma, mientras haya actores de doblaje. Le voy a pedir un favor, acuérdese de todas estas voces inolvidables que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida. Recuerde, aquellas voces citas de las caricaturas cuando éramos niños, aquellas voces tan poderosas, de estas series prodigiosas que nos acompañaron durante nuestra adolescencia. Ubique las voces de estas superpelículas de ahora, perfectamente bien dobladas al español. A todos los actores de la industria del doblaje mexicano de todos los tiempos, gracias. Gracias por ser parte de nuestra existencia. Gracias por estar en nuestros corazones. ¡Cháquelo! Seguimos en Alta Definición hablando de todo lo que está pasando en la Gran Pantalla Chica, en esta ocasión con un gran programa especial titulado ¡Viva el doblaje! ¡Cháquelo! Lo más representativo que yo he hecho es a Hermione y Granger en la saga de Harry Potter. ¿Y mi varita? No sé. ¡Harry Potter, dame mi varita! A Violeta Parr en Los Increíbles. Quiero ser normal, mamá. A Charlotte en La Princesa y el Sapo. ¡Mi príncipe nunca va a venir! ¡Ya, Loti! ¡Nunca obtengo nada de lo que deseo! Raven en That's So Raven, Stan Raven, una serie que se hacía para Disney. Ahsoka Tano en Clone Wars, de La Guerra de las Galaxias. Animes que he hecho, Aome en Inuyasha, Colitas en Hamtaro. Bueno, es más o menos como lo que me acuerdo ahora. No hay peligro, tú cuenta conmigo. Solo mi nombre, Dick, imposible. Lo que siempre se me ha quedado más grabado es que me digan que... Yo tengo ahorita 29 años, entonces de pronto es así como también un poco extraño, pero ya hay mucha gente que creció con mi voz. Y otra muy linda es que me cuentan que leyendo el libro de Harry Potter, después de que ya vieron nuestro trabajo, cuando leen los libros van leyendo cada texto y se van imaginando, o sea, escuchan nuestras voces mientras los leen. El futuro veo aquí Vámonos con el doblaje en el cine. ¡Chequenlo! El mundo ha sido impactado por historias, por relatos, por personajes. ¿Quién no ha llorado con las películas románticas? Brincado del sillón al ver una película de terror. No vas a decir hola. ¿Y se ha inspirado por una película de acción o angustiado con suspenso? No importa qué género nos guste más, todos y cada uno de ellos representa parte de nuestra historia. El doblaje cinematográfico ha existido desde la década de los años 20. Desde luego cuando sé que voy a doblar una actriz que ya he hecho, como por ejemplo, vamos a hacer a Charlize Theron, ya sé que es ella y la voy a reconocer al verla, pero a veces no sé de qué se trata ni cómo está caracterizado el personaje ni de qué trata la escena. En el ensayo hago todo el reconocimiento de mi partitura y grabo. Se tiene la pasión por entregarse a ser uno mismo, pero en el cuerpo de otra persona. Las películas de Charlize Theron se me han hecho todas muy lindas y en particular Monster, que es una película por la que ella ganó el Oscar. Es una película muy fuerte porque trata de una asesina, es una historia real. Y fue un personaje de muchísimo reto, porque desde luego que sí representaba un trabajo de actuación y de un manejo de voz muy particular. El lenguaje es el principal protagonista de una persona común para crear personajes inmortales. Recuperación física en seis semanas. Recuperación psicológica, seis meses. ¿A verdad? Ahora quiero que conozca el punto de vista de este señor. ¡Cháquelo! Mis personajes más representativos, bueno, tengo muchos, llevo muchos años aquí en la industria del doblaje, pero te puedo hablar de uno que me gusta mucho, que es James de la serie de Pokémon. América, tú serás el campeón. Otro personaje emblemático, emblemático, fue el Guasón, el Caballero de la Noche, con esta serie de entregas que hizo Chris Nolan. Fue un personaje oscuro, fue un personaje que me demandó muchísimo pues meterme en este papel de malo. Ahora, pues el Capitán América, ¿no? Chris Evans en esta entrega de Los Vengadores, también es un personaje que me encanta, ¿no? Como superhéroe. Vengadores Unidos, yo soy Chris Evans, soy Steve Rogers, el Capitán América. Vengadores Unidos, eso diría Steve Rogers. Tony, no tengo idea de qué haremos al llegar a Suiza, amigo, eso está mal. Y bueno, me encanta hablar a Leonardo DiCaprio y a Matt Damon y a hablar, pero a Leonardo DiCaprio le tengo un cariño muy especial. Empresas Goliad Internacional. Con el señor Anderson. Siempre escuchar a un niño, ¿no? O hablarle a un niño, o los niños que se emocionen con las cosas que hacen, es mucho más emocionante. ¡Vamos a los diamantes! Esta es la voz que más nos han pedido las mujeres, se lo juro, ¿eh? ¡Chéquelo! Jarvis, ya ponte a trabajar, no seas flojo. Yo creo que me han gustado mucho todos los que me han tocado, porque bien o mal lo haces con tantas ganas de que quede bien, que te gusta, o sea, te gusta el personaje. La idea es enviar cuerpos dirigidos a control remoto, llamados amatares. No se estudia doblaje, hasta donde yo sé, sino que se estudia actuación. Entonces tú ya eres, una vez que eres actor, puedes hacer teatro, puedes hacer cine, puedes hacer televisión, puedes hacer doblaje. Estas cosas se tienen que adaptar, corazón. Es mucho más fácil entender como un arco de un personaje y que lo puedas replicar, que se supone que sería la meta. No tienes familia y todos vamos a morir. Me gustó, por ejemplo, Matthew McConaughey en Interstellar, me gustó la película. Me gusta Sherlock Holmes, me gusta, por supuesto, Robert Downey, también me gustan de repente algunas cositas ahí, ahora estaba haciendo una serie de la Biblia, y me toca hacer Caifás. Y me gusta, me gusta de repente tener esos personajes, me gusta ser un personaje de videojuego, Shinnok o Aaron Black en Mortal Kombat. Realmente me gusta trabajar, me gustan los personajes. Yo creo que todos tienen su nivel, digamos, de dificultad, incluso Vin Diesel, por ejemplo, en Rápidos y Furiosos, mantenerlo ahí y hacerlo todo el tiempo intenso y tal rollo, pues te pide hacer cosas diferentes que, por ejemplo, con Robert Downey. Supongo que a muchos nos pasa, todo el tiempo te criticas, y no podría ser mejor, bueno, no sé si estuvo bien, ya sabes, estás viendo la peli, y lo analizas, analizas y analizas. No es realmente como un amor a ti, es aman a los personajes. Vine aquí por El Guasón. El año 2111. Hola a todos mis amigos de Alta Definición. Son todos unos Toretto. Un abrazo de su amigo Ichi. Me recuerdo, estamos en un programa especial de Alta Definición titulado Viva el doblaje con el otro lado de esta industria. Y este señor es una institución mundial, ¿eh? ¡Cháquelo! ¡Bort! ¿No terminaste tu espagueti a la MOU? Silencio torpe, puede ser nuestro. Yo lo que quería era ser actor, esa era mi vocación, ¿no? Y entonces empecé a buscarle, pero como galán de televisión, pues con esta cara, como que no. La imagen mía no encontró nunca una buena recepción en los medios visuales. Y entonces, el día que llegué al doblaje, encontré que ahí había una parte de mí que sí encontraba una buena recepción, que era mi voz. Entonces, ahí hasta galanes puedo hacer. A 35 años de hoy me reprogramaste para que fuera tu guardián en este tiempo. Y así me negué a hacer un papel que es el de Terminator 2, el papel de Arnold Schwarzenegger, o sea, el mono este robótico gigantesco, ¿no? Y me negué a hacerlo en principio porque a él no le va la voz de Humberto Vélez. O sea, mi voz no era ni tan grande, ni tan potente, ni tan asesina, ni tan maldita como se veía el mono. Para llenar eso me costó horrible, un esfuerzo espantoso, una disciplina gigantesca para tratar de sacar de no sé dónde esa violencia tan gigantesca que tiene ese mono. porque además habla muy poquito, pero cada vez que habla es llenar la pantalla y llenar todo con un estado anímico de violencia todo el tiempo, de odio, de asesinato, de muerte, ¿no? Fue una experiencia bastante peculiar para mí. Esta mamusca es para ti. Yo también hice la voz de Homero Adams robando a Raúl Julia, ¿te acuerdas tú? Son esas tres películas que se llamaron Los Locos Adams. Salí a la parte de atrás donde acababan de entregar mis vegetales. La satisfacción más grande que me ha dado el doblaje es infinita. Aunque no hubiera hecho un mono tan famoso como Homero Simpson, que ya eso es una cosa enorme, ¿no? Aunque hubiera hecho nada, siempre el hecho de hacer lo que te gusta y que te paguen aunque sea poco por ello es una enorme satisfacción. Pero aparte de todo me dio la oportunidad de llegar a ser monos muy famosos que de repente se enraizaron como Winnie Pooh y como Homero Simpson en el corazón del público. Tal vez podrías darme algo de miel. Solo una probadita. Le voy a hacer una confesión personal. Yo siempre he adorado el doblaje en las caricaturas. Pónganse, por favor, a pensar en todo el trabajo que tienen que hacer los actores, en cómo tienen que manejar su garganta, los tonos. Son increíbles. ¿A poco no? ¡Cháquelo! Durante décadas las caricaturas han sido parte de nuestra vida. Un pedazo de historia que nos remonta a la infancia, pero también las que acompañan día a día a las nuevas generaciones. Ese Winnie Pooh es el equivalente a Homero Simpson pero en los bebés todos los papás disponen todos los productos de Winnie Pooh a los niños, todos, no hay quien no. ¡Oh, claro que sí! Pero verás, parece que se me acabó. Los dibujos animados son personajes extraordinarios que nos hacen reír, soñar, gritar, y emocionarnos con sus mágicas historias. Fue muy fuerte Félix el Gato para algunas generaciones. Shaggy en un cachorro llamado Scooby-Doo después vino Caballeros del Zodíaco que ese ha tenido una permanencia extraordinaria a lo largo de yo creo que son como 24, 25 años. La voz de los personajes es pieza fundamental para que nuestros amigos animados logren cautivar los sentidos de chicos y grandes. Pero cuál está acá pues como espinaca Es por ello que los actores de doblaje tienen un papel importante en las caricaturas pues es su voz la que fortalece y les da personalidad a estos personajes tan entrañables. ¿Quién no recuerda la peculiar voz de su caricatura favorita? ¿Te hice esperar? ¡Siempre lo esperé! En gran medida los actores de doblaje merecen nuestro reconocimiento por todo eso que nos logran transmitir a través de su voz. Pues sin ellos el mundo de la fantasía en nuestro idioma natal sería imposible. ¡Yo soy Gima! Y si vamos a hablar de caricaturas ¿Quién mejor para ser lo que este buen amigo? ¡Chéquelo! ¿Qué de nuevo viejo? Personajes como Shrek como Bugs Bunny como Marta y la cebra que por el alcance social que tuvieron por el alcance familiar por el alcance familiar en fin tienen un lugar especial y podríamos decir que tienen un lugar especial en mí y conmigo. ¡Dime Marti! ¡Ondresi! Analizo el personaje lleno estas partes que son la parte psicológica podríamos decir la mente ¿no? El cuerpo cómo está ubicado cómo se mueve cuál es su forma cuál es el tamaño la figura en fin y cuál es la voz que tienen dónde está recargada esta voz si es nasal si es frontal si es estomacal si es este con las dientes hasta de hecho seca salidos en fin entonces analizando todo eso puedes conjuntarlo ya crear un personaje dulce cuando yo regrabé todo lo de Warner Brothers que dice Bugs Bunny si tenía mucho más permiso de jugar con el personaje de inventar cosas ¿no? este hay trabajos que el director te dice no podemos cambiar una sola palabra ¿no? el libreto está traducido y el cliente vio su libreto y quiere que esté exactamente así como está el libreto sin cambiar nada tenemos mucho cuidado en no poner ni quitar ni nada de esto depende del trabajo perdónenme ¿alguno de ustedes caballeros tiene una moneda para poner a funcionar la Sinfonola? a mí nunca me han pagado lo que me deberían de pagar en cuanto que por ejemplo cuando doblé Shrek yo les pedí millones de pesos y pusieron cara así de ¡ah! no por supuesto que no me los iban a pagar había 20 personas atrás formadas diciendo yo lo hago gratis déjame hacer la prueba para quedarme con Shrek ¿no? yo digo que debería ganar millones de pesos porque Mike Myers cobró millones de dólares cuando pasan la película en Estados Unidos habla hispana en México y en toda Latinoamérica la gente no oye Mike Myers ni ve a Mike Myers oye a Alfonso Obregón Inclán ganan miles de millones de quetzales bolívares pesos deberían de pagarme millones de pesos para mí para mí lo más hermoso que me ha dado el doblaje es tener la facilidad de poder llegar a donde yo nunca me imaginé que iba a poder llegar y que me escuchen eso es así como ¡wow! el reino de muy muy lejano es a donde vamos le voy a pedir un favor vamos a echarle un ojito a esto ¡cháquelo! Bacota deja de cruzarte que quiero ver alta definición ¿oíste? ay pero ¿por qué? no quiero si no me dejas ver Álvaro Cueva voy a hacer que tu leche se convierta en jocoque ¡ay! ¡que te vayas! oye pensándolo bien te has llevado a la televisión así es que dámela quiero ver Álvaro Cueva quiero ver alta definición ¿me oíste? ay yo también quiero ver Álvaro Cueva algo en lo que hemos interactuado los tres muy fuerte y que me encanta es obviamente el rollo de la vaca de la vaca y el poñito que se hizo en 1997 empezamos a hacerla si se acuerdan 54 capítulos ese personaje pues bueno tenía una mezcla así de de un cubano con un babuino ¿qué quieres tú con Jaimico? además como decías del pollito yo con Jaimico permití sacar hablar como se te da la gana decir son liberadores ese soy yo realmente se me hace que en todo lo demás es una farsa no es cierto con razón de sello algo se parece también físicamente que mami voy a arrancar no no aquí no aquí no ahora entiendo por qué tienes la cola de ese color ah bueno y déjate de ese color ¿cómo huele oye? oye ya basta nadie ha muerto por quedar atrapado en un techo la realidad es que pues todos somos amigos todos nos llevamos muy bien y generamos una atmósfera muy padre que después pasó hasta hasta pues hasta la casa de cada uno de ustedes que ya son varias generaciones Jaimico siempre quiso ser un caballero la honestidad de nuestro trabajo es fácil distinguirla si tú te estás divirtiendo la gente se divierte ¿o no? sí por supuesto ¿qué? ¿qué pasa? el doblaje normalmente se hace llegando al estudio viendo la escena se hace un ensayo se marca un libreto pausas reacciones etcétera y después se graba la realidad es que en la vaca y el pollito yo conté con un talento con capacidades fuera de serie y la realidad es que fueron pocos los ensayos que hicimos porque tú sabías que arrancaba el personaje y entonces ibas viendo lo que estás diciendo y decías yo estoy muy contento pero seguramente me voy a tener que lavar la boca porque y a lo mejor ya terminaba lo que estabas leyendo y seguía moviendo la boca y me voy a lavar la boca porque me huele reguete mal ando comiendo últimamente demasiado popó le agregabas y quedaba y la verdad es que nos divertimos mucho ¡Hombre! tanta libertad y nos predisponía llegábamos ya con la llave del creativo prendido y entonces era divertido todo desde llegar hasta grabarlo entonces bueno lo que nos platicábamos del día a día era divertido también ¡Eso es feo! ¡Está muy bien! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Eso es feo! ¡Está muy bien! Nuestros actores de doblaje tristemente no reciben el reconocimiento que se merecen por eso yo les suplico porque tenemos tenemos nuestro gran programa especial ¡Viva el doblaje! y si usted y si usted como yo alguna vez ha jugado a ser como estos actores bueno esto le va a fascinar ¡Cháquelo! ¿Cuántas veces hemos tratado de imitar la voz de un personaje o imitar la frase de alguna película? Actualmente el doblaje está al alcance de todos con una divertida aplicación tener la voz de tu personaje favorito es posible a través de Dubsmash El funcionamiento de esta aplicación es muy simple 1. Selecciona tu frase favorita 2. Reproduce el audio 3. Prepárate para realizar la mímica 4. Guárdalo y compártelo en tus redes sociales Con estos 4 pasos Dubsmash doblará su diversión Estás al mando estamos agradecidos Dubsmash combina el éxito de las selfies y los videos cortos haciendo playback sobre las canciones o frases famosas de caricaturas series y películas Bienvenido hermano Tiburoncín Suficiente con el Tiburoncín Esta aplicación permite crear videos de impacto en las redes sociales convirtiéndose en un fenómeno viral Hasta la vista Baby Dígame la verdad ¿Qué le está pareciendo el programa de hoy? ¿Le gusta? Estoy en Twitter arroba Álvaro Cueva en Facebook con Álvaro Cueva TV y con Alta Definición Oficial Nuestro hashtag es Alta Definición Por favor póngalo para que yo pueda contestar sus comentarios Chéquelo El documental es un poco más el locutor es como tú explicas es como tú hablas es como te gusta decirle a la gente las cosas que vas descubriendo o que conoces La luz es una fuerza que nutre nuestras necesidades biológicas mentales y espirituales Es un trabajo artístico un trabajo artesanal Rojo es el color del sol poniente justo antes de oscurecer Muchos de los documentales que yo hago son absolutamente diferentes a las voces originales La gente en base a eso puede preferir a un locutor sobre otro pero por lo general propios y extraños nadie sabe quién hizo la voz de quién Cuando la columna de aire giratoria toca el suelo nace un tornado Hay mucha cada vez más competencia y no es fácil ingresar a las filas de los actores de doblar Le faltan mucho al doblaje por lo menos de México Darle crédito a los actores que están actuando y que al final del programa siempre salgan los créditos este hizo este hizo este en el mismo nivel de ser posible que los doblajes que se hagan en otros países Lo que a mí más me llena me enorgullece y me hace sentir bien es cuando la gente reconoce mi trabajo cuando en algún momento como no me conocen físicamente cuando por alguna situación ven mi nombre y saben que soy yo MIT y el hospital Brigham and Women están probando sistemas especializados de iluminación para imitar los ciclos naturales de luz en la tierra Yo soy anónimo hasta que alguien menciona mi nombre en ese momento he tenido la gran fortuna de que por lo menos una persona ahí entre muchas me identifica conoce mi trabajo sus expresiones de cariño no se comparan para nada ya vimos el doblaje en documentales vámonos ahora con Martín Soto chéquelo bueno curiosamente el más emblemático es el profesor de las chicas superpoderosas aunque realmente siempre mi preferido fue el personaje de Tim Allen en la serie de mejorando la casa fueron 10 años de doblar de ese personaje tenemos a Marvin el marciano le permitirá a Dodger funcionar en un nivel muy primitivo mientras descifro los misterios de su intelecto otro que es muy divertido el conde contar de Plaza Sésamo son muy famosos eso es el papá de Jimmy Neutrón música maestro no puedes tener una conciencia de manejo de personaje de emociones de ideas de manejo inclusive de la voz si no conoces la raíz de lo que es ser un actor el doctor Baxter Stockman pues francamente no en balde tengo 30 y tantos años en este negocio digo yo lo amo y quiero seguir haciendo las cosas a mi modo en cantidad o en puede que haya variado pero en calidad no va a variar imposible decir viva el doblaje sin la participación de esta gran mujer chéquelo mis personajes más representativos del doblaje bueno hay varios pero yo creo que el que más conoce la gente es el de Lois la mamá de Malcom está Sim el invasor una caricatura la mamá de la nani Silvia este Glee la maestra Sue infectaría la ciudad con plagas alteradas genéticamente pero nunca lo sabrás acabas de decírmelo miente tienes un previo de que sabes de que se trata la serie o la película sabes que actrices más o menos o la ves y en el momento en que la ves pues tú sabes la oyes y dices bueno no es su voz igualita a la mía pero sí sé más o menos qué es lo que ella está pidiendo qué es lo que ella está actuando qué es lo que ella está diciendo entonces yo siempre trato de verle los ojos los ojos son fundamentales para mí y escucharla y el tono de voz a lo mejor no va a ser el mismo pero voy a proyectar lo que ella está proyectando yo no eres soy yo yo no eres que soy yo cuando doblé a Meryl Streep en la película de la dama de hierro fue un reto porque en primer lugar había ganado el Oscar como la mejor actriz en segundo lugar tuve que considerar cuatro etapas de la actriz bueno del personaje más bien que es desde jovencita o sea fueron cuatro tipos de voces jovencita este ya menos joven pero todavía muy inmadura y después ya cuando la enseñan a hablar como ya candidata a la presidencia y después ya cuando es una anciana cuando ya muere del Alzheimer entonces ahí fueron cuatro tipos de voces que hubo que cuidar muchísimo ya hablamos del doblaje en las telenovelas en las películas en las caricaturas en los documentales a ver ¿qué falta? ¿qué? ¡las series! ¡chéquelo! el doblaje existe mientras exista producción extranjera entonces tendrán que seguir doblando tanto las series como los largometrajes series memorables como Gideen Lai con récord Guinness por mayor duración con más de 50 años y Stenders con sus 4,779 capítulos clásicas como Friends Dallas y Los Soprano se vuelven parte de cada generación logrando traspasar las barreras de tiempo espacio e idioma ¿y ahora estás divertida? ¡sí! historias como Yo amo a Lucy Aprendiendo a vivir y La teoría del Big Bang son solo un ejemplo de la importancia del doblaje mexicano y de su distribución por toda Latinoamérica a lo mejor usted no lo sabe pero Proyecto 40 tiene un taller de periodismo maravilloso bueno el programa de hoy fue hecho íntegramente por alumnos de este maravilloso curso de capacitación yo quiero darle las gracias públicamente porque que muchachos tan más trabajadores profesionales talentosos es un honor colaborar a su lado me siento profundamente orgulloso de ustedes gracias muchas gracias por viva el doblaje cháquelo a thundercats a thundercats abuelito dime porque yo en la nube voy hora de aventura llama a tus amigos vamos a tierras muy lejanas con jake el perro y fin el humano y diversión siempre tendrás hora de aventura si me buscas tú a mí te podrás encontrar yo te espero aquí vive una piña debajo del mar poca poca chala no importa lo que sucede chacuna matata una forma de ser chacuna matata timón y pumba estamos de acuerdo doblar es un arte pero que me dice de doblar y cantar chéquelo ¿están listos chicos? si capitán estamos listos chacuna matata una forma de ser busca lo más vital no más lo que es necesidad no más y olvídate de la preocupación quiero mover el bote quiero mover el bote ¿le gusta? ¡mueve! quiero mover el bote seguramente estas canciones les resultan familiares y muchas lo remontan a una etapa de su vida así como los personajes que dan en el recuerdo las canciones son el vínculo con nuestra memoria emotiva estas melodías no serían lo mismo sin la magia del doblaje que ha creado temas que nos han hecho reír llorar y soñar siete palabras de magia que son en el doblaje no solo tiene que ver la buena interpretación del personaje la adaptación musical el fraseo y el ritmo se encargan de crear la magia que vemos en pantalla a través de las canciones los personajes cobran vida en películas series y caricaturas temas que han marcado nuestra infancia han sido interpretadas por grandes cantantes como Ricardo Murguía cierra los ojos y recuerda que Natalia Sosa tu sala cadula ti y chachi como un lagú Carmen Saray las canciones te transportan a un mundo lleno de fantasía magia y diversión que perduran en el recuerdo de los espectadores bella y bestia bella y bestia hashtag alta definición hashtag alta definición por último tiene usted que escuchar a Ricardo Silva chéquelo ven conmigo amor más allá del cielo azul también el doblaje es ritmo es ritmo que uno tiene que estar cuidando y estarse marcando en la música pasa lo mismo viajas marchando el toste cruzando siempre cantando nosotros traemos una trayectoria desde 1960 el doblaje en México es el mejor hasta la fecha yo creo que de todo el doblaje que se hace en español latino México se hace un 80% si uno los adapta pues uno debe tener más cuidado y escuchar qué tipo de personajes son para ver el elenco para el buen resultado en el doblaje de las canciones porque hay que cuidar muchas cosas fraseo que se entienda es una labor de director que hay que cuidar mucho en mi tiempo eran caricaturas ahora lo han dividido en cómic y anime Digimon super campeones las patoaventuras el tema de Winnie Pooh de cómic la que me da de comer Dragon Ball Z y como Chupo Cali hiciera una adicción le dite una gracia otra verde ceja un gran dragón es un grito de batalla por eso se ha convertido en un himno para toda la gente de que no hay no hay ningún pretexto como para que uno no haga lo que uno quiere pero nuestros héroes no serán vencidos la voz tiene que ser afectiva cariñosa cálida para que pueda verse la magia de México en el doblaje porque sobre todo cuando se graba en coro hay que emparejar el fraseo todos tienen que ir cantando a una sola voz entonces es interesante pero es muy divertido es muy divertido es mi gran amigo es Winnie el granosito buscando miel te encuentras abertas mi Winnie nunca nos dejes yo creo que los temas de entrada son los que hablan por mi son los que a través de más de 28 años he tenido una gran carrera soy el cantante latino que más temas ha hecho podríamos hablar de doblaje mexicano toda la noche yo sé que faltaron temas yo sé que faltaron nombres pero ahora le toca a usted por favor aborde esos temas toque esos nombres a través de las redes sociales con el hashtag alta definición cháquelo muchas gracias por habernos acompañado en la emisión número 451 de alta definición recuerde este programa existe por y para usted por eso abrazo fuerte a todas las personas generosas que estuvieron interactuando conmigo a través de las redes sociales utilizando siempre el hashtag alta definición y otro abrazo igual de apretado para este magnífico queridísimo equipo de producción quédese con la programación de proyecto 40 y no olvide buscar su revista central de este mes hasta la próxima muchas gracias y viva el doblaje